Hola, bienvenidos a My Vegan Ficky Monkey. Hoy vamos a preparar espaguetis de zucchini o calabacín con crema de semilla de calabacín. No es necesario, pero si quieren pueden pelar las calabacitas para que tengan más del aspecto de espagueti. Vamos a necesitar un espiralizador. Hay muchos tipos, este es especial para hacer espirales de diferentes grosores, pero puedes usar también un espiralizador de manos, son pequeños, o simplemente puedes usar un pelador de papas y también queda muy bien. Para nuestra crema de semillas de calabaza usaremos 3 cuartos de taza de agua por una taza de semillas de calabaza, crudas y previamente activadas, o sea, remojadas en agua durante 8 horas. El jugo de 2 limones, una cucharada de ajo en polvo, sal y pimienta al gusto, y también pueden usar levadura nutricional, 3 cucharadas o 4, 3 cucharadas de salsa de soya tamari, y una cucharada de aceite de oliva. Las semillas de calabaza crudas mantienen todos sus nutrientes, además tienen propiedades emolientes, son antiparasitarias, antidepresivas, antioxidantes, antiinflamatorias, favorecen el sistema cardiovascular, ricas en zinc, fósforo, cobre, potasio, hierro, magnesio, vitamina A, K, vitaminas del grupo B, ácido fólico, linoleico, omega 3, omega 6, combaten la osteoporosis, ayudan a conciliar el sueño y brindan un efecto calmante. Y si no les gustan las calabacitas, es porque no han probado este espagueti que está riquísimo. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, denos un like y nos vemos la próxima.